Oigan, ¿se han dado cuenta que Joy Wheeler, o bueno, Katsuya Yonoguchi, lo digo así porque cuando hablo de los personajes del anime de Yu-Gi-Oh!, no falta el purista que viene a decirme Si son verdaderas fans, su nombre real es Tal, y que su sí, 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 ¡tomo ya! ¿Ya dije su nombre en japonés? ¿Contento? Ay, cómo me dan ganas de darles un buen zap a estos güeyes En fin, como decía, ¿se han dado cuenta que Joy Wheeler es tal vez el mejor duelista de todo Yu-Gi-Oh? Digo, es el único al que vemos en toda la historia cómo aprende a jugar, cómo tiene duelos y aprende de sus errores Hasta es el único que vemos practicar para mejorar A todos los demás, o se sacan transformaciones que juegan por ellos, otros que secuestran, chantajean o buscan por cualquier forma ganar el duelo Ah, mira, como un jugador profesional de Yu-Gi-Oh! Pero Joy no, él juega por la amistad, por su familia y tal vez, digo, solo tal vez, sea el verdadero protagonista Y por ser el verdadero protagonista, ¿no se le cuentan las faltas en la escuela? ¿Habrá una banlis en el anime de Yu-Gi-Oh? Para pensar, ¿eh, muchachos? Para pensar Aunque Joy es el personaje que más desarrollo tuvo en el anime, manga y tal vez en la vida No quita el hecho de que tiene una historia Así que antes de ver sus mejores duelos en el anime, veamos un poco de su historia Joy Wheeler inició como un bravucón Al menos así nos lo pintan tanto en el anime como en el manga ¿Y la razón cuál podría ser? Digo, porque a pesar de que era un bravucón Siempre buscaba con su bravuconería Dar una ensañanza a Yu-Gi de que debía defenderse de la gente que lo molestaba Pues su historia comienza como cualquier familia latinoamericana Con el divorcio de sus padres Provocando que él viviera con su padre Y su hermana Serenity Wheeler Perdón, Shizuka Jonoichi Ah, estos puristas me van a sacar una embolia Su hermana vivía con su madre La verdad, la historia del anime no dice nada más allá de eso Pero la del manga nos informa que Joy era pobre Porque su padre era un alcohólico que tenía adicción a las apuestas Ya saben, la ludopatía Y esto explica lo del divorcio Esto también provocó que Joy se uniera a una pandilla Donde desarrollaría habilidades para pelear Y así entendemos por qué se quería cargar a piñas a medio mundo Después de esto se hace amigo de Tristan Y luego de Yugi y Thea Empezando a forjar su camino como duelista Aprendiendo, practicando y convirtiéndose Según Pegasus, en Yu-Gi-Oh! X En el tercer mejor jugador del mundo Nunca entendí por qué este tipo seguía vivo Se supone que Bajura lo mató en su isla Pero seguía saliendo como si nada en el resto del anime Y en otros animes Aunque bueno, la teoría dice que este otro tipo Se hacía pasar por él Joy demuestra que va creciendo poco a poco Y aunque las aventuras de Yugi se tornaron turbias Porque Kaiba le secuestra a su abuelo Luego le llega en video una llamada ¿Qué? ¿Cómo es que a través de un VHS puedes tener una llamada con alguien? El Pegasus este le vuelve a secuestrar al abuelo Bueno, su alma ¿Qué tiene este anime en contra de los abuelos? Verás, encontré que con el incentivo adecuado Cualquiera puede jugar mi juego ¡Yugi! El buen Joy decide apoyar y ayudar a su compa El Trampas Locas A recuperar el alma de su abuelo Yendo a una isla privada a jugar por ella La cantidad de niños que van a una isla privada Para jugar cartitas Siempre se me hizo muy raro Y se vuelve más turbio cuando te enteras Que en cierta isla Stephen Hawking se la pasaba genial con niños ahí Sí, el apellido Hawking Sería una referencia de este señor en el anime de Yu-Gi-Oh Qué mal le salió la jugada a Toei Durante este viaje Joy tiene el mayor desarrollo de todos Se entera que su hermana necesita una operación en los ojos ¡Carísima! Y él necesita el premio millonario Que un viejo de pelo plateado millonario Dueño de empresas y con contactos En todo el mundo Que invitó a niños a jugar a su isla Está dando por los loles Y aquí es donde empiezan los verdaderos duelos De nuestro querido amigo Y donde se gana el cariño de todos los espectadores Digo, el doblaje en español latino También ayuda mucho ¿A poco no dijo lo que todos pensábamos? ¿Eh? Guarros Aquí o eres campeón o eres perdedor ¿Cómo puede ser su amigo? Es un presumido y merece que lo acaben en los juegos ¡Ay, por favor, acábame tú! Los acabaré a todos poco a poco Y mi nombre es Mai En el reino de los duelistas Es donde más desarrollo tiene Joy Porque él aún sigue aprendiendo Ni siquiera sabía bien dónde colocar las cartas Pero sobre todo Su desarrollo se da Porque todos Literalmente todos Le intentan hacer trampa Mai Valentine con sus perfumes baratos El Bones con sus tácticas infinitas Aplicadas por el bandido Kit Que se basaba en Si mi oponente no lee la carta Yo le pongo el efecto que quiera Contra el mismo bandido Kit Pero el que se lleva las palmas Es su duelo contra Yugi Aquí emplea todo lo que ha aprendido hasta ahora Y tiene un peso muy duro emocionalmente Ya que él quiere ayudar a su amigo A recuperar el alma de su abuelo Pero sabe que necesita ganar por el bien de su hermana Y él elige darlo todo Quiere a su amigo Pero su familia es primero Pero sobre todo No cae en el juego De todos los personajes A los que se enfrentó Aquellos con mayor rodaje en el juego Que son considerados profesionales Él, como novato Decide jugar limpio por su hermana Y por su amigo Demostrando la esencia y el mensaje De Yu-Gi-Oh Y esto sería un épico duelo Hasta el final Si Yu-Gi no sacara la de Magia Ataca Echa fuego por la nariz Contraataco con Matthew La niebla mágica ¿Por qué tiras a Matthew Si aún era mi turno? Con magia, Joey Una magia tan poderosa Que le tomó a mi mago oscuro Mil años a prenderla Si hermano Aquí Joey comienza a demostrar Por qué es el personaje más querido Porque él es el jugador Que entra a este juego de Yu-Gi-Oh Al que le toca Aprender en contra De los que ya están establecidos Al que le toca Practicar para entender Lo que hacen las cartas Al que le toca Lidiar contra tramposos profesionales Para poder ganar Así es amigos Joey Wheeler Eres tú Y podría dejar el video hasta aquí Pero vamos Que Joey tiene momentos más épicos Donde demuestra Que ser una buena persona Es parte de ser un buen duelista Mai Valentine contra Joey Wheeler En el despertar de los dragones Dios Este duelo Sí que es divertido Poca técnica Y con muchas cosas al azar Pero es divertido Muéstrame la carta trampa La premisa es Mai harta de ser comprada Con los tres grandes del duelo Pese a que su región Gana y hace muchos tops Cae en una depresión En donde uno de los malos De esta saga Le dice que para que ella Sea reconocida Y no la comparen Debe destruir a los tres grandes Aquí los tres grandes Son Yogi, Kaiba y Joey Lo cual Mai acepta O sea ¿Qué carajo? ¿Por qué acepta joder A los que le ayudaron A recuperar su alma? Y sobre todo A los que le ayudaron A ser mejor persona Porque eso hizo Joey ¡Dos veces! Digo Entiendo que se quiera eliminar A Kaiba Ese güey siempre fue un ojete Pero a los otros dos ¡Mujer! ¿Qué pedo con eso? En fin Joey se enfrenta dos veces a ella En el primero Le está partiendo su madre Pero es interrumpido el duelo Para que la Mai No pierda su alma Y el segundo Joey demuestra Que él no es uno de los mejores Solo por suerte Sino por su trabajo Y esfuerzo Pero sobre todo Le demuestra Lo bien que la conoce Y que sabe Que si retornó al camino De ganar a costa De lo que sea Es por culpa de Valon Después de todo este tiempo Aún sigues dependiendo De la suerte Para ganar en tus duelos No lo creo Se requiere estrategia Para jugar con la carta indicada En el momento correcto Él se rinde Pero él no quería eliminar A su amiga Él quería salvarla Ya para cerrar Creo que nadie en la historia Podría decir que este No es el mejor duelo De Joey Wheeler Y es más Si alguien cree Que no es su mejor duelo Nos cagamos a piña ¡Joy contra el Ma! ¿Cómo que no puedo decir su nombre? ¿Que resulta ofensivo? ¿Para quién sin su villano? ¡Dios! Bueno Llamémosle Hombre esquizofrénico Ishtar Que este duelo Dios Lo tiene de todo Trampas Manipulaciones Golpes Daño físico Daño mental Y unos tremendos huevotes Del verdadero protagonista Para encarar Al hombre esquizofrénico Ishtar Que representa Todo lo que no debe ser Como jugador De Yu-Gi-Oh! Este duelo Es genial Joey usa las cartas Que sus amigos le dieron Ah sí Pequeño paréntesis En ese torneo De Ciudad Batallas Si perdías Debías dar tu carta Más rara Al ganador Bueno Joey solo le quitó Su carta más rara A los tramposos Y malas personas En Ciudad Batallas A los que jugaban De manera leal O se veían orillados A hacer trampa Por su situación familiar No se las quitaba Pero estos Se las daban De igual forma Reconociendo La buena persona Que es Joey Así que Usando las cartas Recibidas Y ganadas Planta una batalla Difícil En donde tiene Todo en contra Pero al final Da la vuelta Dios Miren esa cara De que se está cagando Esa cara Es la de un perdedor Inato Donde sabes Que ninguna trampa Funcionó Donde sabes Que ningún daño Físico y mental Ha surtido Para mendretar A un buen jugador Así es amigos Esa es la cara Del verdadero terror Joey medio muerto Convoca a Gierfried Y Se desmaya Quedando A solo declarar Un ataque Para cargarse Él solo Al malo De la historia Pinche guión Todo pedorro Para que el Yugi Sea el que quede Como el más chingón De todos Mijo Si el hombre Esquizofrínico Ishtar Se cagó de miedo Contra un jugador Que juega legalmente Es obvio Que va a perder Contra un puñetas Que roba la carta Que necesita Cuando quiere Solo le quitaron De encima Al faraón Al único jugador Que podría Ganarle En ese torneo Joey cae Como los grandes Haciendo que su rival Se cagara En sus pantalones Si te gustó El video No olvides darle like Comentar Para que lleguemos A más personitas Muchas gracias A los miembros Del canal Y si quieres Una segunda parte De los duelos Más chingones De Joey Coméntalo Aquí abajito ¡Chao!